Buenos días y bienvenidos. A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana en las diferentes regiones del país. La probabilidad de lluvias en el Caribe será baja, por lo demás se advierte un cielo entre ligera y parcialmente nublado. La lubosidad parcial prevista en el archipiélago de San Andrés y Providencia podría llegar acompañada de condiciones mayormente secas durante la mañana. Lluvias importantes se estiman en el departamento de Chocó, mientras que lloviznas de corta duración son probables en el centro y occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Mientras tanto, las precipitaciones andinas se concentrarían en Antioquia, Santander, Caldas, occidente de Rizaralda, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca y centro de Tolima. La orinoquía seguirá bajo la influencia del cielo despejado, por lo que no se calculan lluvias durante la mañana en la región. Las lluvias más intensas de la Amazonía se advierten en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Otras lloviznas son probables al oriente de los departamentos de Baupés y Guainía. Finalizamos con la capital, donde se esperan condiciones seminubladas y tiempo seco en amplios sectores de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en San Jacinto del Cauca, donde el caudal del río Cauca sigue ingresando a través del sector Cara de Gato. Alerta morada por niveles bajos en el río Putumayo. Alerta roja por probables incendios en algunos sectores de la orinoquía y el Caribe, así como en Huila, Antioquia, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Los Santanderes y Tolima. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Valle del Cauca, Rizaralda, Nariño, Chocó, Cauca y Caldas. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.